Aún hay más, habla de Linar, dice aquí. No me importa que ya no me quieras No por eso te guardo rejón No me atrevo a rogarte siquiera Mucho menos a echarme a licor No acostumbro rogarme a un cariño Que se olvida que fue mi querer Yo prefiero buscar el alivio En los brazos de otra mujer Un amor que se va para siempre Ya no importa porque aún no hay más Esa frase la llevo en mi mente Para no recordarte jamás No me queda más que agradecerte Por el tiempo en que fuiste mi amor Y que así se te grabe en tu mente Esa frase la llevo en mi mente Esa frase la llevo en mi mente Para no recordarte jamás No me queda más que agradecerte Por el tiempo en que fuiste mi amor Y que a ti se te grabe en tu mente Y que a ti se te grabe en tu mente Esa frase la llevo en mi canción Un amor que se va para siempre Un amor que se va para siempre Ya no importa porque aún no hay más Esa frase la llevo en mi mente Para no recordarte jamás